hola como están bienvenidos ojalá que estén todos muy bien bueno en este vídeo les quiero mostrar un par de zapatillas jaguar classic black que son unas zapatillas argentinas muy populares es decir no sólo este modelo sino la mayoría de los modelos de zapatillas jaguar son extremadamente populares aún hoy en día en argentina jaguar es una empresa que nació en los años 70 de la mano del famoso boxeador argentino campeón mundial pluma horacio acabalo que en los años 70 tenía una cadena de venta de artículos de deportivos muy 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 populares que se llamaba acabalo deportes muy bien él crea esta 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 compañía esta empresa de fabricación nacional argentina de zapatillas que ha tenido un éxito ininterrumpido hoy día la marca de fábrica de zapatillas jaguar ya no pertenece a la familia acabalo pertenece a otra sociedad pero bueno siempre la línea de conducción y la línea de producción y la calidad de estos productos deportivos es es excelente y ha sido siempre excelente muy muy están muy bien hechas cuestan muy poco y realmente son 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 muy muy asequibles son de gran calidad y me parece que la relación calidad-precio es es excelente pero bueno vayamos ahora a las zapatillas en sí ustedes van a notar que las zapatillas yo ya las acorde y les aclaró eso porque en argentina yo no sé en europa no sé en otros países pero por ejemplo en eeuu las zapatillas se venden ya acordonadas en argentina no en argentina las zapatillas se venden sin acordonar y es quien la compra quien 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 le hace le pone cordones en este caso y a efectos de hacer un poco más ágil para que ustedes tengan una mejor idea de que de cómo son estas zapatillas yo ya las acordoné las zapatillas son de lona y goma son completamente flexibles como les digo son de gran calidad la 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 lona es de excelente calidad están están muy bien hechas realmente tienen unas terminaciones fantásticas son lavables no se deterioran con el lavado quizá con el tiempo pierdan un poco el color pero le digo que son en líneas generales los diseños de jaguar son excelentes y los productos que ofrece son también excelentes ahora bien yo me quería detener un poco en el logo de jaguar porque tiene una historia bastante particular les muestro el logo que es un felino en posición de salto ustedes lo van a ver aquí nuevamente que dice él está el felino con jaguar y dice seguite un instinto muy bien puma a los son largos de los puma disculpen jaguar a los largo de los años ha tenido muchísimos problemas legales con la marca puma de uno de los hermanos dazlen ustedes saben qué a lo largo de las décadas el mercado de las zapatillas internacionales y de los artículos deportivos internacionales estuvo un poco cooptado por dos hermanos peleados digamos peleados hasta el tuétano que eran los hermanos dazlen uno dueño de adidas el otro dueño de puma pero bueno el tema es que puma llevó a cortes internacionales y cortes argentinas el litigio por el uso del felino en posición de salto que es este que ustedes ven aquí que está también en la zapatilla este felino en posición de salto muy bien si bien es cierto que todas las instancias judiciales le han dado la razón a la marca puma jaguar puede seguir usando el lobo y cómo y cómo es eso cómo ha logrado eso bueno ha sido muy fácil primero les quiero mostrar cuál es el problema que es el problema es el felino en posición de salto de los primeros las primeras décadas del uso del logo en la marca puma y la ressemblanza que tiene con el felino en posición de salto de la empresa jaguar ahora bien jaguar siempre ha podido esquivar este problema legal ¿por qué? porque en todos sus productos no solamente pone el felino en posición de salto sino debajo del felino dice jaguar y seguido dice seguid tu instinto entonces estamos hablando de un conjunto de un grupo homogéneo en cuanto al logo el logo tiene tres partes en el caso de puma tiene dos partes está el felino en posición de salto como ustedes ven aquí el último logo que se usa felino en posición de salto y puma y en este caso es felino en posición de salto aquí está felino en posición de salto jaguar y seguido instinto así es como esta empresa a lo largo de las décadas ha esquivado los problemas judiciales del uso del felino en posición de salto bueno espero que les haya gustado creo que bueno para los que viven en Argentina es una opción barata muy barata y de gran calidad comprar zapatillas a jaguar tiene una maravillosa variedad de modelos tiene tiene un excelente catálogo que se renueva casi anualmente y le voy a contar una curiosidad antes de terminar digamos el otro día paviando un poco por Aliexpress descubrí que están haciendo unas jaguars falsas en China es rarísimo porque son más caras son más caras que las jaguars argentinas es algo rarísimo creo creo que ha notado que jaguar a lo largo de las décadas ha tenido un impresionante éxito de ventas no solamente en Argentina sino que también otros países del cono sur y es una marca y un producto muy reconocido por su calidad y su bajo precio y entonces creo que algunos señores en Aliexpress o en China se han dado cuenta que esto este sería un buen producto para copiar pero me parece que el tiro les está saliendo por la culata en el sentido de que están comercializando copias de zapatillas jaguar argentinas que son más caras que las zapatillas argentinas en sí es rarísimo la verdad es que no entiendo este tema de cómo se maneja esta política de hacer zapatillas truchas sé que hay zapatillas truchas Nike o Puma o Adidas sé que hay de esas pero digamos cuál es el sentido de hacer hacer una una zapatilla falsa de un producto que es de muy buena calidad y de muy bajo precio realmente no le dio sentido bueno les agradezco que hayan pasado para el vídeo si no lo dije antes se los digo ahora estoy de doble estreno por un lado no sé si han notado que los últimos vídeos están filmados en 4K que no sé muy bien qué significa pero bueno parece ser que es algo importante me parece que lo es y por otro lado este es el primer vídeo con un micrófono es decir aunque no lo crean me compré un micrófono y bueno esto es toda una novedad espero que los problemas de sonido se mejoren era de una de las principales cuestiones que algunos algunos conocidos me habían comentado que no se escuchaba o que se escuchaba muy bajo y entonces bueno creo que con el micrófono vamos a ver si este tema del sonido mejora y bueno nada más por hoy espero que les haya gustado y nos vemos la próxima